¡Mmm! ¡Ay, comanem! Guapísimos hijos de Ilúvatar, soy Kai y en este vídeo os explicaré la Dagor Dagorath, que en el universo de la Tierra Media es la batalla del fin del mundo, y os explicaré también la segunda profecía de Mandos, la segunda música de los Ainur, y en general lo que se supone que ocurrirá el día del juicio final. Pero antes de empezar, debo introducir ciertos elementos que debéis saber. La Dagor Dagorath no fue nunca publicada en los textos, digamos, canónicos de la Tierra Media, que serían el Silmarillion, el Jove y el Señor de los Anillos, y es una batalla que tan solo podemos conocer analizando los libros de la historia de la Tierra Media que recopiló Christopher, el hijo de Tolkien. En consecuencia, no hay una versión, digamos, definitiva de la Dagor Dagorath y el fin del mundo, sino que hay un total de seis versiones, he contado, que fueron escritas a lo largo de los años, cada una de las cuales un poco distinta de la anterior. He estado pensando y creo que, por tanto, la mejor manera de contaros la Dagor Dagorath es contándoos la última versión de ella que escribió Tolkien, dado que sería la versión más definitiva, dado que era la última. Se trata, por tanto, de la sexta y última versión de la Dagor Dagorath, que puede encontrarse en el quinto volumen de la historia de la Tierra Media, en el capítulo del Cuenta Silmarillion, en las páginas 373, 374, 384 y 385, de la edición de la cual yo tengo el libro. Esta versión data de 1937, sin embargo, tuvo algunas pequeñas modificaciones en 1958, modificaciones que pueden encontrarse en el octavo volumen de la historia de la Tierra Media, en las páginas 290 a 293 de la edición que yo tengo del libro. Lo que yo os narraré a continuación es, por tanto, esta versión modificada y definitiva de la Dagor Dagorath. Como todos sabéis, Morgoth fue encerrado en el vacío intemporal a través de las Puertas de la Noche cuando fue capturado tras la Guerra de la Cólera. Pues viene aquí que el bala Mandos hizo una profecía cuando los balas hacían concilio en Valinor y el rumor de sus palabras corrió entre todos los elfos de Valinor. Mandos dijo que cuando el mundo sea viejo y los balas estén cansados, entonces Morgoth, viendo que la guardia duerme, regresará por la Puerta de la Noche del Vacío Intemporal y destruirá el Sol y la Luna. Pero Eärendil descenderá sobre él como una llama blanca y abrasadora y lo expulsará del aire y entonces se librará de la última batalla en los campos de Valinor. Ese día, Tulkas luchará con Morgoth y a su derecha estará Eonwe y a su izquierda, regresando del destino de los hombres, al final del mundo estarían Turin, Turambar y Beren y Camlos y la espada negra de Turin dará a Morgoth la muerte y el final definitivo y así serán vengados los hijos de Urin y todos los hombres. Después, la tierra se quebrará y será hecha de nuevo y los silmarils se recuperarán del aire, la tierra y el mar porque Eärendil descenderá y entregará la llama que custodia. Entonces Feanor tomará los tres silmarils y los romperá y con su luz Yabana encenderá los dos árboles y surgirá una gran luz. Y las montañas de Valinor se nivelarán de modo que la luz se extenderá por todo el mundo. En otras palabras, lo que se nos dice es que Morgoth podrá huir del vacío intemporal y de algún modo podrá volar y destruir el sol y la luna. Eärendil le desterrará el cielo y lo enviará de vuelta a Valinor donde Morgoth se enfrentaría a Tulcas, Eonwe, Turin y Beren y Turin lograría matar a Morgoth clavándole su mítica espada negra la misma con la que mató a Belek, a Brandir y a Glaurung. Acto seguido, con Morgoth muerto, la tierra media será destruida gracias a lo cual podrán recuperarse los silmarils de la tierra y el mar y Eärendil les entregará el suyo a los Valar, quienes se lo darán a Feanor quien habrá sido liberado de las estancias de mandos y los romperá para que así surjan de nuevo los dos árboles. Esta es la Dagor Dagorath, que también es conocida como la segunda profecía de mandos. Se dice que es la segunda profecía y no la primera porque la primera era la profecía que hizo cuando los Noldor hicieron la matanza de Al-Qualonde al término de la Edad de los Árboles que los maldijo a no encontrar descanso y a morir todos en la tierra media. En pantalla os dejo un esquema donde podéis encontrar las seis versiones de la Dagor Dagorath. Yo os he contado a la sexta y aunque las otras cinco versiones son bastante similares difieren en algunos detalles. Por ejemplo, Turin aparecía en todas ellas menos en la primera versión pero solo a partir de la tercera era él quien mataba a Morgoth. Turcas aparecía a partir de la cuarta versión y Beren solo aparecía en la sexta y última versión. El único que sale en las seis versiones es Eonwe quien en la primera y segunda versión era el encargado de matar a Morgoth en vez de Turin. Aunque como ya os dije en mi vídeo sobre la guerra de la cólera en todas estas versiones Eonwe no era el Eonwe que todos conocemos sino que tenía un papel muchísimo más relevante pues era ni más ni menos que el mismísimo hijo de Morgoth y el enemigo más acérrimo de Morgoth. Aparte de esto hay algunas otras diferencias como por ejemplo el tema de destruir los Silmarils en las dos primeras versiones no se destruyen en la tercera los destruye Maedros, el hijo mayor de Feonor en la cuarta y la quinta los destruye Yabana mientras que en la sexta los destruye el propio Feonor. Además hay que añadir un detalle que solo aparecen en los cuentos inconclusos y es que Manwe también se enfrentará a Morgoth en la Dagor Dagorath. Sin embargo, y esto es muy importante no hay mención alguna de que junto a Morgoth luchen nadie más ni orcos, ni balrogs, ni nadie. Tan solo en la segunda versión que se encuentra en el cuento de Turambar del segundo volumen de la historia de la Tierra Media se dice explícitamente que Turambar luchará junto a Feonwe cuando llegue la gran destrucción y Melko y sus dragones maldecirán eternamente la espada de Mormakil en referencia a que Onwe mataría a Morgoth y mientras esto ocurría, Turin se encargaría de matar a todos sus dragones. Es decir, solo en esta segunda versión se habla de que habrá alguien más luchando en el bando de Morgoth los dragones en este caso pero esto es un dato que no se repitió en ninguna de las versiones posteriores. Y del mismo modo que no se habla de nadie que luchará al lado de Morgoth tampoco se dice si otros elfos u hombres o enanos lucharán junto al bando de los Valar. Sin embargo, los enanos tenían una leyenda que decía que ellos ayudarían a Aule en la reconstrucción de Arda, es decir, el mundo cuando fuera destruido y los Silmarils recuperados. Además, hay diferentes referencias tanto en el primer volumen como en el quinto y el séptimo a que tras la Dagor Dagorath habrá una nueva música la segunda música de los Ainur en la que cantarán tanto los Ainur como los hombres y será una música incluso más grande que la del principio de todo. Entonces, los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y cobrarán ser en el momento en que aparezcan pues todos entenderán entonces el propósito de cada una de las partes y conocerán la comprensión de los demás e Ilúvatar pondrá en el pensamiento de ellos el fuego secreto y se sentirá muy complacido. Por tanto, sabemos que los enanos ayudarían a Aule mientras que los hombres cantarían en la segunda música pero, ¿qué ocurrió con los elfos? En el séptimo volumen se dice que mientras que los hombres se unirán en la segunda música de los Ainur Ilúvatar no ha revelado que le reserva a los elfos el fin del mundo y Melkor no lo ha descubierto y en algunas versiones se dice que solo lo sabe Ilúvatar mientras que en otras se dice que también lo sabe Manwe pero también en este mismo libro se dice que Eru sanará todos los males de Arda mediante los hombres o con ellos pero el papel de los elfos de en la curación o redención será la restauración del amor por Arda a la que ayudará el recuerdo que tienen del pasado y la comprensión de todo lo que podría haber sido. Por tanto, ahora os haré un resumen de todo lo que os he contado hasta ahora para que no os liéis. Tendríamos lo siguiente Morgoth es capturado tras la guerra de la cólera y muchísimos milenios después tras la cuarta edad y el dominio de los hombres los Valar están ya cansados de ser inmortales y descuidarán la vigilancia sobre Morgoth quien podrá huir destruirá el sol y la luna y luchará solo contra cinco que son Tulkas, Manwe, Eonwe, Túrin y Beren Morgoth será derrotado Túrin le matará y el mundo será destruido no se sabe si porque se destruirá durante la batalla o porque Ilúvatar lo destruirá y con los tres Silmarils recuperados se harán los dos árboles de nuevo los enanos ayudarán a Aul y reconstruir el mundo y los elfos no se sabe qué harán dado que están ligados al mundo y el mundo se habrá muerto pero puede que con su amor restauren el nuevo mundo mientras que los Ainur y los hombres cantarán la segunda y definitiva música para Ilúvatar Este es, en conclusión, el final del mundo en el universo de la Tierra Media creado por John Ronald Reuel Tolkien Ahora viene el noveno volumen de la historia de la Tierra Media en el capítulo titulado El problema de Ross que data de 1968 y por tanto es posterior a todo lo que hemos visto hasta ahora de la Dagor Dagorath hay una profecía de una mujer llamada Andereth que dice que en la última batalla Túrin regresaría de entre los muertos y antes de abandonar los círculos del mundo para siempre desafiaría al gran dragón de Morgoth Ancalagon el Negro y le propinaría el golpe mortal De esto Christopher dijo que Tolkien se refería a la guerra de la cólera no a la Dagor Dagorath lo cual era una incoherencia con todos los textos anteriores ya que siempre había sido Earendil quien mataba a Ancalagon, no Turin tal y como aparece en el Silmarillion Parece ser que en el Silmarillion publicado Christopher omitió la segunda profecía de Mandos y la Dagor Dagorath porque en las últimas versiones del Silmarillion Tolkien no hacía mención alguna sobre ella y se supone que en algún momento Tolkien rechazó la idea de que hubiera una profecía de Mandos y una última batalla Así que técnicamente la Dagor Dagorath no es canónica en el sentido de que quizás Tolkien preferiría que el final del Silmarillion fuera ese que nosotros nunca pudiéramos saber cuál era el verdadero final de la historia de la Tierra Media Sin embargo, hay algunos detalles del Silmarillion que no concuerdan con esta idea como por ejemplo el final de la Callaved la historia de Númenor cuando se nos dice que Arfara Zon permanecería enterrado en las cavernas de los olvidados hasta la última batalla y el día del juicio Esta última batalla se refiere en efecto a la Dagor Dagorath Y ya por último, como mera curiosidad para cerrar este vídeo en el libro séptimo de la historia de la Tierra Media en las páginas 90 y 95 se dice que Varda hizo las estrellas y entre ellas había la constelación de Orión llamada Menelmakar en el Kenja, que significa la Espada del Cielo que era una señal de Turinturámbar que habría de venir al mundo y un presagio de la última batalla que se librará al final de los días Esta misma constelación aparece en el Señor de los Anillos en su forma en Sindarin Menelvagor cuando los hobbits se encuentran a Gildorin Glorion aunque en su versión original pone Swordsman of the Sky cuya traducción literal no es la Espada del Cielo sino el Espadachín del Cielo en referencia a Turín y la Dagor Dagorath Bueno chicos, pues aquí termina este vídeo sobre la última encuesta aquí tenéis el resultado como veis, ha ganado Tom Bombadil La siguiente encuesta os la dejo en la esquina superior derecha es entre el Concilio Blanco, el Concilio del Ron la Compañía Gris y la Compañía del Anillo Para votar, olvidaos de lo que queráis saber de las películas en serio porque os daré muchísimos más detalles de los que aparecen en cualquiera de las películas muchos de los cuales son erróneos así que nada, espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media un saludo a todos, chavales